Hola mi amistadote Hola mi amistadote ¿Te gusta? Si Tu mamá está acá parece A ver Hola tía ¿Tienes tu mamá? ¿Quieres cerrarme la ventana? Nada chucha Ya Pansy, ven a mi bailista Es como el baile de la cabra Ay Ya po, el tembleque Ay Yo hacía eso No, eso es mio Para mí que voy a empezar a beber maquita color Igual que yo Me voy a la muralla A la muralla Voy a decir totes mil ¿Ya? Ya po ¿Qué queres que haga po? Ahora le doy el paso a mi amiga Francisca Belén Vamos a ver si está de todo el mundo Besito más bien por mi al 518 Y ahora ¿Y tú te queres que haga platicar? Gabriel dijo Oye Dylan Lampi que se cayó a la Uuuu Ancienada de Emperi Te puede llamar gratis Ya 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 baila ¿Qué queres que haga po? Pasemos ya Ya po Ya po Ya huele la coma po Tení la coma grande po No quiero hacer nada No quiero hacer nada No sé que Me duele El choro Tienes que votar por esa flacuichenta asquerosa O sea Esto es más lindo Te ríes de puta puta No voy a hacer esa hueá tipo Ya 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 Ya